Así quedó una fábrica siderúrgica de Usiminas en la ciudad brasileña de Ipatinga, tras una fuerte explosión en un gasómetro durante la tarde del viernes. 30 personas resultaron con heridas leves y los vecinos del lugar tuvieron que ser evacuados. La explosión se produjo dos días después de la muerte de un operario mientras hacía trabajos de mantenimiento en esa misma unidad. Las causas del incidente aún se investigan. Usiminas produce laminados de acero en caliente y en frío, bobinas, placas y revestidos de acero. Sus acciones en la bolsa de Sao Paulo llegaron a derrumbarse casi un 14%, pero fueron recuperando algo de terreno y cerraron con una caída de 7,27%.